Muy buenos días para todos. Yo soy Cristina María, asistente de formación virtual y TIG del Cevite Palsela. Bueno, estamos reunidos el día de hoy aquí para tener una charla con el Padre Ronald La Barrera. Ustedes saben que el Padre Ronald es el vicerector del Cevite Pals, pero además es su docente en el curso virtual del Sermón del Monte. Entonces, este espacio va a estar dividido en tres partes, este encuentro. En una primera parte, el Padre, basado en las inquietudes que ustedes han manifestado, pues nos va a hacer una exposición. En una segunda parte, él va a tratar el tema de las bienaventuranzas y finalmente sí va a haber un espacio para que ustedes manifiesten sus dudas. Entonces, les pedimos por ahora que mantengamos todos nuestros micrófonos cerrados para, pues, no interrumpir con los sonidos, ¿no? Por favor. Bueno, los dejo con el Padre Ronald. Padre, adelante. Muy buenos días. Le doy la palabra. Bueno, yo soy el Padre Ronald La Barrera Villarreal, sacerdote del Arquidiócesis de Trujillo, Perú, y actualmente mi ministerio lo desempeño en el CELAM como vicerector del Cevite Pals, aquí en Bogotá. El hecho de este confinamiento nos hizo buscar herramientas para poder llegar a muchas personas, a muchos hogares de América Latina y el Caribe, y poder ayudarlos con formación para que puedan ustedes aprovechar este tiempo y muy bien lo han hecho inscribiéndose a este curso virtual del Sermón del Monte. Como ha dicho bien Cristina María, han repetido muchas veces las mismas inquietudes que voy a responderles. Luego les hablaré de las Bienaventuranzas y el Sermón del Monte, y después habrá un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. La primera duda que ha surgido en muchos de ustedes es, ¿quién es el autor del Evangelio de Mateo? ¿Quién ha escrito el Evangelio de Mateo? Y algunos por ahí hasta casi han perdido la fe. El autor del Evangelio de Mateo, en un inicio, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, siempre se ha creído que era Leví, el cobrador de impuestos. El apóstol que Jesús llamó, pero después con el avance de la ciencia y la técnica, y los descubrimientos que se han ido haciendo, especialmente después del Concilio Vaticano II, ya desde los años 1970, hubo una corriente muy fuerte, que el autor del Evangelio de Mateo no era el apóstol San Mateo, sino un discípulo o varios discípulos de él, quienes han compartido con él, lo han escuchado y han puesto por escrito lo que Mateo les ha contado. Y esa teoría ha crecido y es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Es decir, que no es el evangelista Mateo el autor, sino que el autor es discípulos de Mateo, el apóstol. El evangelio de Mateo no ha sido escrito por el apóstol, sino por sus discípulos. Eso pone en crisis mi fe. Me engañaron a mí cuando yo era niño diciéndome que el evangelista, el apóstol San Mateo es el mismo que escribió el evangelio. No, eso era lo que siempre se ha pensado, y aún hoy en día, algunos dicen, siguen diciendo que no, que es el apóstol, el mismo evangelista. Para muchos otros dicen, no, no es él. Fueron sus discípulos los que lo pusieron por escrito. Sea el apóstol o sea sus discípulos, el evangelio es palabra de Dios. Los que lo escribieron fueron inspirados por Dios, y eso es nuestra fe. Fueron que el evangelio de Mateo ha sido inspirado por Dios para contarnos la vida de Jesucristo. ¿Quién lo escribió? Puede ser que lo escribió el apóstol, o puede ser que lo escribieron sus discípulos. Pero la teoría más fuerte hoy en día es que fueron sus discípulos los que escribieron este evangelio. ¿Para qué se escribió este evangelio? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la finalidad del evangelio de Mateo? Cuando Mateo escribe su evangelio, ¿en qué lengua lo escribe? En arameo, la lengua que habló Jesús. ¿En qué año lo escriben? Más o menos hacia los años 60 o 70. El evangelio de Marcos ya estaba escrito cuando se inicia a escribir el evangelio de Mateo. Este evangelio de Mateo tenía por finalidad que los judíos, que estaban esperando la llegada del Mesías, y no reconocían que Jesús era el Mesías, se dieran cuenta que ya no hay que esperar más al Mesías. Que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Eso era el objetivo de Mateo. Y por eso, Mateo siempre hace alusión, es el evangelista que más alusión hace al Antiguo Testamento. Dice que Isaías dijo, uno de los signos del Mesías, que una virgen estaba encinta, y que dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Eso hacía alusión en Isaías al Mesías. Que el Mesías iba a nacer de una virgen, y que era el Dios con nosotros. Y Mateo pone ese, hace recordar ese pasaje de Isaías, y dice, por eso Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, nacido de una virgen. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos en Mateo, cuando dice, habéis escuchado que se dijo, y hace alusión a la ley del Antiguo Testamento, pero que el Mesías venía a mejorar esa ley, y entonces dice, pero yo les digo, ¿no? Entonces, el objetivo de Mateo es que los judíos acepten que Jesús es el Mesías. Muchos judíos, al leer este evangelio, se convirtieron al cristianismo, y otros judíos no, y hasta ahora el judaísmo sigue esperando todavía la llegada del Mesías, porque no reconocen a Jesús como el Mesías. Ese es el evangelio de Mateo, ¿quién es el autor? ¿En qué años escribió? ¿Cuáles fueron las fuentes de las que se valió, sea el apóstol, sean sus discípulos, para escribir este evangelio de Mateo? Una de las fuentes es el evangelio de Marcos. Marcos, como les dije antes, aunque en la Biblia primero aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no quiere decir que ese es el orden en que se han escrito. Primero se escribió el evangelio de Marcos. Entonces, quienes escribieron el evangelio de Mateo toman referencias de Marcos, conocen lo que Marcos ha escrito, y de allí sacan algunas cosas. Y la otra es lo que se llama la Fuente Q. ¿A qué se llama la Fuente Q? Fuente Q es otra fuente. En los evangelistas se refiere a otra fuente. No es que sea una fuente, sino la Fuente Q lo llaman los exégetas, los que estudian la Sagrada Escritura, Fuente Q llaman a otra fuente distinta, una fuente desconocida, una fuente que ellos toman para hacer referencia a los escritos que tienen. Pero, digamos, eso es la Fuente Q. Es otra referencia. Y la fuente, la hipótesis de que la Fuente Q es otra fuente, escritos de primeros cristianos en aquel entonces, narraciones de parte de la tradición que ellos escuchan, ¿no? Entonces, escucharon narraciones, de pronto había otros escritos por allí, y de esa fuente también se sirve Mateo, además de la de Marco, para que pueda escribir su Evangelio. ¿Y por qué lo llaman Fuente Q? Porque esa letra Q viene de la palabra alemana Kuelle, que es la fuente. Y es que Fuente Q se ha llamado recién en el siglo XX, se ha llamado Fuente Q a las otras fuentes de los que el evangelista Mateo ha hecho, ha hecho, ha sacado cosas que ha podido ponernos por escrito en su evangelio. Eso es cuanto les puedo decir de el evangelio de Mateo a grandes rasgos. Porque el estudio que nosotros estamos haciendo no es el evangelio de Mateo, nosotros tenemos un diplomado, un curso que es evangelio de Mateo, que es distinto a sermón del monte y las bienaventuranzas. Entonces, dicho esto, ahora voy a pasar a las bienaventuranzas. ¿No? Antes de referirse al modo de actuar de los miembros de la comunidad mesiánica, o sea, Mateo, antes de referirse a cómo debe ser la vida de un cristiano siguiendo el ejemplo de Cristo, que para eso tenemos los evangelios, el evangelista presenta la identidad de estos. Lo que ayuda a comprender el lugar que tienen en el reino de los cielos y la función dentro de la misión de Jesús. O sea, las bienaventuranzas ¿qué son? Las bienaventuranzas nos indican el lugar que vamos a ocupar en el reino de los cielos cuando nosotros seguimos a Jesús y tratamos de vivir como Él vivió. El lugar que vamos a ocupar en el reino de los cielos viviendo como Cristo vivió. Y las bienaventuranzas son propias de Mateo con algunas características particulares porque también lo tenemos en Lucas. Pero Mateo habla siempre del reino de Dios y en su conjunto es el punto de partida y la clave de interpretación del sermón del monte. Las bienaventuranzas son como un resumen de lo que nos va a decir después del capítulo 5 13 en adelante hasta el capítulo 6 y 7 el sermón del monte está compuesto del capítulo 5 al capítulo al final del capítulo 7 pero los primeros 12 versículos del capítulo 5 que se refiere a las bienaventuranzas es un resumen las bienaventuranzas de lo que nos dirá después de las bienaventuranzas hasta el final del capítulo 7 lo que nos dirá Jesús. Por eso él pone al inicio estas bienaventuranzas que sobre la pobreza fundamental es la base de las restantes bienaventuranzas pues sólo el que tiene espíritu de pobre puede ser manso limpio de corazón trabajar por la paz quien no tiene espíritu de pobre no va a poder vivir las otras bienaventuranzas para vivir las siete bienaventuranzas siguientes se tiene que tener espíritu de pobreza si no tengo espíritu de pobreza no podré ser misericordioso si no tengo espíritu de pobreza no trabajaré por la paz si no tengo espíritu de pobreza no tendré un corazón limpio entonces las bienaventuranzas es un resumen de lo que debe ser la vida del cristiano y que Jesús después los va a explicitar en los siguientes versículos del capítulo 5 y en todo el capítulo 6 y en todo el capítulo 7 por ejemplo una vez que Mateo con las bienaventuranzas nos dice esta es la identidad del cristiano el cristiano tiene que ser pobre tiene que ser misericordioso tiene que ser justo tiene que consolar a los demás tiene que trabajar por la paz esa es la identidad del cristiano entonces a partir de esta identidad los discípulos tienen que ejercer su propia misión y de que nos habla en el sermón del monte con que inicia hablándonos que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo sal de la tierra y luz del mundo quiere decir para que sirve la sal la sal sirve para dar sabor a los alimentos la sal sirve para preservar las cosas y entonces así como la sal que da gusto a los alimentos la sal que sirve para preservar tenemos que ser sal de la tierra y tenemos que ser luz del mundo tenemos que ser luz del mundo y luz del mundo significa que así como Cristo es luz para nosotros que nosotros por nuestras obras seamos luz para los demás y demos gloria a Dios después Jesús pronuncia con firmeza acerca de la validez de la ley que habiendo desempeñado una función muy importante en el nuevo en el antiguo testamento esta ley no puede ser desechada pero al llegar el Mesías al mismo tiempo esta ley tiene que alcanzar su plenitud ustedes y Jesús comienza a decir ustedes oyeron que se dijo pero yo les digo y esa es la novedad del evangelio de Mateo y es una novedad para los judíos en aquel entonces habéis oído que se dijo pero yo les digo y es para el cumplimiento y perfeccionamiento de la ley Jesús no viene a cancelar la ley Jesús viene a perfeccionar la ley viene a perfeccionarla y por eso Jesús dirá muchas veces habéis oído que se dijo ojo por ojo diente por diente no la venganza pero yo les digo no yo les digo amen a sus enemigos amen a sus enemigos habéis oído que se dijo no ojo por ojo diente por diente también dice habéis oído que se dijo no que no matarás pero él va mucho más allá y él dice que el que llama el que mate será condenado y él dice pero no no solamente el que mate si matar es un pecado grave también es un pecado que llames imbécil a tu hermano o sea estás faltando al amor no solamente cuando matas a una persona estás faltando al amor cuando a esa persona cuando hablas mal de esa persona cuando a esa persona leer te es indiferente cuando estás de cólera contra esa persona el odio o sea no es necesario decir no yo no he pecado como en el antiguo testamento no he pecado porque no le he matado pero si le he dado un golpe no lo maté pero lo golpeé y Jesús dice no basta que lo insultes para que en tu corazón o dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo les digo que el que mire con malos ojos una mujer ya ha cometido adulterio o sea es la ley en el antiguo testamento es la ley en el nuevo testamento el amor viene a perfeccionar esta ley el amor viene a perfeccionar esta ley y luego nos enseña Jesús en el sermón del monte la oración del padre nuestro nos enseña que tenemos un padre que está en los cielos un padre que nos ama y que nosotros la oración del padre nuestro ¿cuántas veces al día la hacemos? varias veces una sola vez muchas veces cuando rezamos el rosario por lo menos lo decimos cinco veces pero de lo que decimos allí en la oración del padre nuestro ¿cuánto cumplimos? ¿cuánto cumplimos de lo que decimos? porque la oración del padre nuestro no nos enseñó Jesús para que nosotros solamente la recemos sino sobre todo para que pongamos en práctica Jesús siempre hace la diferencia dice padre mío padre vuestro nunca se pone ahí él dice ni padre el padre de ustedes y cuando nos enseñó dijo cuando ustedes recen digan él dice yo vine a ser la voluntad de mi padre pero cuando ustedes recen digan padre nuestro ninguno de nosotros hace la oración diciendo padre mío que estás en el cielo todos decimos padre nuestro y si decimos padre nuestro el otro el cristiano esa vecina que no me cae mal que me cae mal también es hija de Dios por lo tanto si yo llamo padre nuestro quiere decir que todos somos hermanos y mientras yo no me siente hermano del otro mientras yo no actúe como verdadero hermano del otro no puedo llamar a Dios padre nuestro es una incongruencia decir orar al padre nuestro y sentir que los otros no son mis hermanos tenemos que sentirnos verdaderamente hermanos y cuando decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden miren que le estamos pidiendo a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos y como perdonamos nosotros como perdonamos buscando en cualquier momento la oportunidad para vengarme cerrándole la puerta a esta persona que me ofendió y nunca más le hablo guardando todo eso en mi corazón me hago daño más a mí mismo que al otro porque el otro que me ofendió está tranquilo y yo con ese rencor que guardo en mi corazón me hago daño a mí mismo perdonemos como Dios nos perdona cuántas veces le hemos fallado a Dios y las veces que hemos vuelto arrepentidos a pedirle a Dios que nos perdone Dios nos perdona por lo tanto si yo digo perdona nuestros pecados perdona nuestros pecados como Dios nos perdona como Dios yo perdono como Dios me perdona debemos preguntarnos si estoy dispuesto a perdonar como Dios me perdona y después el Señor nos dirá que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura confiar en la providencia de Dios miren los lirios del campo ni tejen no ni hilan pero ni Salomón siendo rey se vistió dice como los lirios se vistió miren los pájaros no siembran ni cosechan pero Dios les da su alimento y si Dios hace eso con las flores Dios hace eso con las aves no lo hará con nosotros sus hijos no va a cuidar de cada uno de nosotros pero es que nosotros estamos muy ocupados muchas veces estamos muy ocupados en nuestras cosas corremos para un lado y para otro preocupados es que tengo que trabajar por es que tengo que comer y es que si no trabajo no como y es que esto y lo otro si yo les pediría a ustedes que hagan una relación una lista de lo que tienen que hacer el día de hoy o hacer una lista de lo que tienen que hacer el día de mañana que pondrían ustedes en esa lista para el día de mañana seguro que muchas cosas menos orar menos orar estar con Dios estamos haciendo las cosas al contrario porque en nuestra vida primero tiene que ser Dios y después de Dios lo demás es que el tiempo no me alcanza y cuando te has levantado has hecho oración y ofreces tu vida y tu trabajo a Dios lo que vas a realizar le dices Señor yo ahora te ofrezco el trabajo no es que Padre me levanto corriendo a la ducha porque tengo que entrar muy temprano a trabajar y no no me alcanza si no le damos tiempo a Dios no vamos a tener tiempo para las otras cosas y andaremos siempre preocupados que el tiempo no nos alcanza pero cuando tú te levantas y le das un tiempo a Dios y ese tiempo te ayuda ese tiempo que le das a Dios te ayuda a que después durante el día puedas tener tiempo para las otras cosas la persona que dice que no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para las otras cosas tampoco pero aquel que le da su tiempo a Dios le va a alcanzar el tiempo para lo demás dice el Señor que no debemos juzgar somos fáciles en señalar en criticar como él dirá en el sermón del monte vemos la viga en ojo ajeno o vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro en nuestra vida no estamos para juzgar estamos para hacer cada día la voluntad de Dios y si hay alguien que se equivocó pues con amor con cariño con respeto le tengo que hacer ver que se equivocó pero no debo estar señalando y criticando y juzgando y mira que esto y mira el otro como muchas veces se hace en nuestra sociedad que señalamos criticamos juzgamos y todos son malos yo soy el único bueno aquí y yo comienzo a criticar al otro y critico a la otra y este y el otro y yo que me hago superior a la ley y no cumplo la ley no tengo que juzgar sino tengo que mirarme a mí mismo Dios dice en el primer libro de Samuel que el hombre mira las apariencias pero Dios mira el corazón y nosotros cuando juzgamos nos podemos equivocar y nos podemos equivocar porque nosotros no conocemos el corazón de las personas nosotros juzgamos mira esa persona que anda riéndose todo el tiempo que anda así que anda así pero tú sabes por qué se está riendo todo el tiempo qué quiere demostrar riéndose o esa persona es muy introvertida no habla con nadie es muy callada siempre anda sola es un antisocial pero conocemos su vida conocemos su interior conocemos sus corazones para saber por qué esa persona es así no lo sabemos no conocemos cómo habrá sido su niñez su infancia qué dolor y qué sufrimiento habrá tenido para que ahora actúe de esa manera entonces no tenemos que juzgar a las personas si vemos que tiene un error si nos parece que tiene este defecto que ha cometido este error acerquémonos a esa persona y ayudémoslo a corregir su error a superar su defecto pero no lo juzguemos ni lo señalemos evangélico es que hablemos con esa persona pero qué hacemos hablamos con los demás de los defectos del otro y la otra persona ni se ha enterado entonces el sermón del monte Mateo nos prepara primero con el resumen que hace en las bienaventuranzas después del sermón del monte para qué para que después empiece la misión porque después del sermón del monte Jesús inicia su misión en el evangelio de Mateo inicia su misión en esos tres años de vida entonces qué quiere enseñarnos Mateo que también tenemos que prepararnos cuál es cómo debe ser nuestra actitud para que podamos después ser testigos de Cristo poder vivir como Cristo vivió y el sermón del monte termina en el hacer la voluntad del padre en hacer la voluntad del padre el poner en práctica su palabra en ese ejemplo que él da termina el sermón del monte en la casa sobre sobre la roca ¿no? donde dice que en qué está edificada nuestra vida ¿en qué está edificada nuestra vida? ¿nuestra vida está edificada en el dinero en la fama en el poder o está edificada en Cristo? si queremos ser felices nuestra vida tiene que estar edificada en Cristo si queremos ser felices Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida porque si no dice termina Cristo con esto vienen las dificultades vienen los problemas cuando viene la lluvia vienen los vientos arrasa la tempestad los huaicos y la casa se viene abajo porque estuvo edificada sobre arena si no estamos edificados sobre Cristo la piedra angular Cristo que es la roca vendrán los problemas las dificultades y perdemos la fe si hoy en este confinamiento que vivimos en esta pandemia que nos ha tocado vivir en todo el mundo no tuviéramos fe en el Señor ya estaríamos locos que es lo que nos sostiene la esperanza de que el Señor nos fortalece y que todo esto va a pasar aún en medio del dolor de la dificultad y del sufrimiento Cristo es la razón de nuestra existencia y Dios tiene que ser el primer tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón ¿qué pasa cuando Dios no está en nuestro corazón en primer lugar? dichosos los pobres dichosos los limpios de corazón dichosos los misericordiosos porque ¿por qué puedo perdonar a mi enemigo? ¿por qué puedo yo tener fuerza para trabajar por la paz? ¿de dónde me sale la fuerza para consolar a los demás? porque Dios ocupe el primer lugar en mi corazón cuando Dios ocupe el primer lugar en mi corazón y estoy en una necesidad en una dificultad cuando tengo que ayudar a otro digo ni sabía que yo podía hacer esto ¿de dónde me vino? de que Dios ocupe el primer lugar en mi corazón cuando Dios no ocupe el primer lugar en mi corazón ¿qué pasa? el primer lugar en mi corazón ¿quién lo ocupa? si el primer lugar en mi corazón lo ocupe el dinero estaré preocupado siempre por el dinero y el dinero y el dinero y en querer más dinero y cuando ya no tengo nada cuando no tengo dinero mi vida no tiene sentido no hay por qué vivir ¿no? por ejemplo quebró esta empresa y el dueño de la empresa se suicidó porque quebró su empresa y uno dice pero se va a matar por eso es que la empresa era el primer lugar en su corazón no tiene la empresa ya no hay sentido por qué vivir o por ejemplo cuando dicen la muchachita se suicidó de 16 años porque porque el novio el muchacho se le fue y uno dice pero qué tonte esta chica suicidarse es que puso en primer lugar al muchacho el muchacho se fue ya no hay razón para seguir viviendo se murió la esposa y el esposo quedó viudo entra en una gran depresión y se muere qué pasó su esposo ocupaba el primer lugar en su corazón su esposa se murió me muero yo también porque ya no hay razón para seguir viviendo pero cuando Dios ocupa el primer lugar en mi corazón entonces sí hay razón para seguir viviendo mi esposa se murió el muchacho se me fue mi empresa quedó pero mi vida sigue teniendo sentido porque estoy en las manos de Dios y este mundo pasa y todo pasará pero yo voy camino hacia el reino de los cielos eso es lo que nos quieren decir las bienaventuranzas es a eso nos prepara el sermón del monte a ser buenos cristianos buenos católicos a dar testimonio de Cristo resucitado con nuestra vida viviendo como Cristo vivió y muchas gracias ahora sí espero sus preguntas gracias padre sí yo había visto aquí a carmen gloria primero levantar la mano carmen gloria por favor manifiestanos tu pregunta ahora sí carmen gloria a la hora que vas a preguntar abre tu cámara y abre tu micrófono para verte todos a ver quién está preguntando adelante carmen hola hola aquí aquí estoy llamando de Santiago de Chile mi pregunta es una duda que me quedó en los años en que Mateo escribió no escuché bien si era 60 70 o más de 70 esa es la pregunta mía gracias el evangelio de Mateo se escribió entre los años 60 y 70 o sea no fue escrito hoy nos podemos sentar nosotros en la computadora miren son 28 capítulos no sé cuántas páginas están en la biblia 28 capítulos que no fueron escritos en un día que no fueron escritos en un mes que podrían haber sido escritos en un año o en varios años pero se coloca el evangelio de Mateo entre los años 60 y 70 no como en que fueron escritos gracias padre Gilberto tenemos aquí alzando el hermano a Gilberto Acuña cuéntanos Gilberto gracias buenos días desde Bogotá la pregunta es que en algunos de los textos decía la posibilidad de que Mateo hubiera sido más bien como un escribo una persona versada en el antiguo testamento y que por eso pues tuvo ese afán de traer o la actualización del antiguo testamento y la aplicación del nuevo testamento entonces ahora usted nos comentaba que puede ser también un grupo de seguidores los que escribieron ahí cómo se podría entender esa parte padre sí se dice que el judío convertido podría ser un judío o judíos convertidos al cristianismo es decir que ellos se dieron cuenta que Jesucristo era el Mesías el salvador prometido en el antiguo testamento y estos que se dan cuenta o esta persona o estas personas que se dan cuenta que Jesús es el Mesías del cual el antiguo testamento nos estaba hablando entonces escriben el evangelio para decirle a los demás judíos no sigan esperando al Mesías el Mesías ya llegó miren aquí están los signos que decía el antiguo testamento que Elías iba a venir para preparar el camino al Mesías y ellos dicen pero Elías ya vino Elías es Juan el bautista entonces que conocían muy bien el antiguo testamento todo buen judío no es como un buen católico entre comillas o sea el buen el judío conoce bien las sagradas escrituras o sea el judío conocía bien la Torah la ley conocían los salmos ellos rezaban siempre los salmos o sea el judío conocía bien el antiguo testamento los católicos a las justas conocemos bien el padre nuestro y algunas cositas más y nos falta nos falta formarnos no sea nos falta darle lo que decía en un momento darle tiempo a Dios entonces qué es lo que pasó que si eran gente que conocían el antiguo testamento por eso se dice que estos eran judíos eran judíos convertidos al cristianismo que reconocieron que Jesús era el Mesías y que quisieron hacerle saber a los otros judíos es como una persona que encuentra la verdad o vamos a ejemplos de la vida diaria no estás enfermo y encuentras un médico y te dice y ese médico es bueno y ese médico te curó y has visto que es muy bueno y ¿qué haces? comienzas a hablar de ese médico y a recomendarle a tus familiares a tus amigos a recomendarle ese médico encuentras te compraste en una tienda fuiste a una tienda y encontraste qué sé yo un producto X que es muy bueno o un vestido y que mira y hay muy bonitos son muy buenos son económicos y duran mucho y comienzas a recomendarlo porque tú lo has probado y te ha ido bien y lo recomiendas a los demás es eso lo que pasó con estas personas que escribieron en el evangelio de Mateo se dieron cuenta que Jesús era el Mesías que Jesús es la salvación que a él estaban esperando y entonces escriben eso para recomendarle a los demás gracias padre judí judí osorio cuéntanos cuál es tu inquietud este buena buena buenos días a todos si una ya el padre la aclaró porque en el material que se nos dio para estudiar concretamente decía que el evangelio de Mateo se había escrito después de la caída de Jerusalén en los años ochenta noventa no entonces bueno ya ahorita el padre aclara que no que fue antes del sesenta al setenta entonces sí había eso y otra duda que también me queda en todo momento en lo que yo revisé todo el material Jesús es presentado como dice el padre como el Mesías esperado verdad y entonces en la hay una pregunta en el test de evaluación donde dice que si era hijo de Dios entonces la respuesta sería falsa porque ahí lo presentan es como el Mesías o Mesías e hijos de Dios es lo mismo y ahí es donde tengo mi confusión muchas gracias el Mesías que esperaban era el libertador de Israel y ellos pensaban que iba a venir a liberarlos en ese momento de la opresión romana el imperio romano pero no se habla de esa liberación de la liberación que la liberación es la liberación del pecado y el Mesías cuando se hace alusión también allí a David el profeta David el rey David cuando David dice que el Señor haré de mis enemigos estrado de sus pies y llama Señor y se dice que sí el Mesías será el hijo de Dios Jesús el que salve el Mesías el hijo de Dios entonces digamos sinónimos de Mesías no Mesías ungido salvador Señor hijo de Dios gracias gracias padre Dorita Dorita de Colombia a ver Dorita que nos compartas tu inquietud por favor bueno Cristina muchas gracias padre Ronald muy querido muchas gracias por dedicarnos tu tiempo yo sí tengo dudas grandes sobre la fecha de la escritura del libro del evangelio de Mateo en el curso pasado de Mateo fuimos muy claros en eso con el padre Hernán Cardona en mis estudios de teología en la universidad fuimos muy claros en eso la escritura el libro fue hecho fue escrito mucho después de la caída del templo el templo fue destruido el templo de Jerusalén fue destruido en los años 70 y el libro fue escrito mucho tiempo después ya casi a finales en los años 80 y en los años 90 entre 80 y 90 eso también se da uno por las relaciones con el pueblo en ese entonces en el momento en que fue escrito el libro en el contexto en sí en que fue escrito el libro por una serie de relaciones con los fariseos y en el mismo evangelio se denota eso esa tirantez precisamente por eso porque después del pueblo después de la caída del templo de Jerusalén es que como la población que existía en el entonces los que conservaron muchas cosas fueron los fariseos entonces vemos en el pueblo en el evangelio vemos eso la narración está muy dirigida a ellos entonces eso sí yo quisiera que eso lo aclaráramos porque realmente estoy convencida que el libro se escribió entre los años 80 y 90 el libro que se escribió más más rápido fueron las cartas de Pablo eso sí eso data más o menos por esos por esas fechas pero el libro del evangelio de Mateo sí creo que fue entre los años 80 y 90 muchas gracias una pregunta Dorito entre los 60 y los 70 y tú dices entre los 80 y los 90 en la escritura del libro por eso sí padre yo digo que es entre los 60 y los 70 y el padre Hernán Darío tú dices no entre los 80 y los 90 que cambia en nuestra vida de fe no 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 eso no yo quiero que quede claro es porque a los que nos gusta estudiar la Biblia y hacemos exégesis exégesis nos gusta ver eso entonces yo quisiera porque eso queda bueno que quede claro desde un principio eso para la pastoral eso para muchas cosas no tiene ninguna importancia pero sí es muy bueno que las cosas queden claras ese libro fue escrito en esa fecha y por el contexto por todas las cuestiones que se viven en la misma escritura lo que quedó esbozado ahí es propio de esa época listo pero comenzado lamentablemente no queda claro o sea no es como yo ahora puedo ver blanco no es que no es que o sea eso no se puede aclarar porque son años 60 90 vamos a hablar y de los años 60 al 90 no te puedo decir con certeza que si fue escrito este año o fue escrito el otro año o sea si tú quieres claridad en esto como dices para la pastoral para esto lamentablemente no es como el autor o sea a quien le queda claro quien es el autor de Mateo fue el mismo fue el mismo apóstol podría ser el mismo apóstol no no fue el mismo apóstol fueron sus discípulos si quienes son estos discípulos no lo sabemos o sea no nos queda claro quien lo escribió igual sucede en las fechas las fechas lo podemos colocar entre el 60 el 70 el 80 y el 90 pero con claridad claridad exacta para decir no el evangelio de Mateo se escribió en esta fecha no la tenemos no no la tenemos hasta el día de hoy tal vez en el futuro con más hallazgos con más avance de la ciencia y la técnica se tenga claro se tenga claro que el evangelio de Mateo se inició a escribir por los años 70 60 70 se comenzó a escribir cuando terminó el evangelio de Mateo que podría haberse terminado en los años 70 podría haberse terminado en los años 70 se escribió primero el primer capítulo o se escribió primero el último capítulo puede ser que hayan comenzado escribiendo la pasión y muerte de Jesucristo y después escribieron su nacimiento y luego se ha puesto en ese orden cronológico de la vida de Jesús o sea y la Sagrada Escritura es inspirada por Dios estudiamos hacemos exégesis por decir ¿no? ¿qué se escribió primero en toda la Biblia? ¿el libro del Génesis? ¿no? primero fue escrito el Éxodo antes que el Génesis y es que el pueblo de Israel primero conoció al Dios de la historia y el Dios de la historia lo llevó al Dios creador es decir ¿quién es este Dios que nos liberó de Egipto? ¿por qué nos liberó de Egipto? nos llevó 40 años por el desierto hacia la tierra prometida ¿por qué este Dios hizo todo eso con nosotros? y en la reflexión dicen ah ¿por qué este es el Dios que nos creó? primero fue escrito el Éxodo después fue escrito el Génesis primero ¿qué se escribió primero en Mateo? ¿primero se escribió el capítulo 28 o primero se escribió el capítulo 1? fue escrito del capítulo 1 al capítulo 28 son cosas que escapan a nuestra que podemos hacer estudios que nos podemos acercar a eso que en una teoría unos dirán no lo escribió del capítulo 1 hasta el 28 otros dirán no fue del 28 al 1 cuáles son las razones cada uno da cada uno da sus razones que el Evangelio se escribió se inició a escribir por los años 60 o por los años 70 que puede haberse terminado en el año 80 o puede haberse terminado en el año 90 que fueron 15 20 30 años los que duraron para escribir el Evangelio sí porque hoy en día es fácil agarrar la computadora y escribir 20 30 páginas en un día pero escribir a mano como escribían ellos en que fueron años fueron años gracias padre muy amable tengo aquí una pregunta de Diego Alejandro Prado muy buenos días buenos días padre Ronald muy buenos días también muchas gracias también por su reflexión quiero resaltar pues como el ámbito de de la pobreza como eje fundamental para comprender no solamente las bienaventuranzas sino todo el contexto de del sermón del monte la verdad es que para mí la primera vez que lo concibo y me sorprendió mucho y me puso a reflexionar bastante acerca del mismo consejo evangélico de la pobreza haciendo analogía al hecho de que a veces hay unas palabras de una profundidad teológica que en el contexto cultural no siempre se entiende me explico por ejemplo en el contexto teológico es algo aceptado que Dios humilla en el sentido de que todas las acciones que busca Dios incluso a veces cuando permite los momentos difíciles porque busca que nosotros seamos humildes el mundo entiende la palabra humillación como denigrar pisotear la dignidad hacerlo reducir a uno como un contexto negativo como podemos hacer un mensaje claro en torno al espíritu de la pobreza cuando el mundo tiene una concepción muy diferente de lo que es la pobreza y en nombre de esa concepción negativa somos tan criticados y somos tan atacados en el mundo gracias padre Diego este dice el señor el que se humilla será enaltecido el que quiera ser el primero que se haga el último y que los pobres como dice bienaventurado los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobreza humillación ser el último en esta sociedad nadie quiere pero cuál es la visión cristiana de la humillación de la pobreza y del último es completamente distinta a la visión que tiene el mundo la visión cristiana con la visión mundana de pobreza de humillación de ser el último son dos cosas completamente distintas porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria una una persona adinerada puede tener un espíritu de pobreza una persona que vive en la miseria puede hacer que no tenga espíritu de pobreza por ejemplo una persona adinerada una persona rica materialmente con muchas cosas puede tener un espíritu de pobreza cuando está dispuesto a compartir lo que tiene cuando lo que tiene hace obras de caridad cuando es siempre amable con todos y que el tener ese dinero esa riqueza él siente que no lo hace ser más que una persona que no tiene sino que se siente igual y la persona que vive en la miseria no tiene espíritu de pobreza cuando todo el tiempo está renegando de esa miseria en la que está cuando quiere busca irse contra los que tienen dinero y está siempre envidiando y queriendo más eso no es espíritu de pobreza cuando hablamos de humillación que dice el señor el que se humilla será enaltecido humillación viene de humildad no de la humillación como dijo el padre Diego de esa humillación de que yo porque soy el jefe en este trabajo porque soy el dueño de esta empresa pisoteo y le hago quedar en vergüenza a este trabajador esa humillación no la humillación de la que habla la sagrada escritura viene de humildad el que se humille el que se hace humilde será enaltecido y cuál es esa humildad es reconocer que Dios es grande y que yo soy pequeño esa humildad de la que habla María en el Magnificat en el capítulo uno de de el evangelio de Lucas yo reconozco yo soy humilde cuando yo reconozco que tengo cualidades y tengo yo virtudes pero también reconozco que tengo limitaciones y que tengo defectos que puedo hacer muchas cosas buenas pero que también tengo errores que puedo saber muchas cosas pero que también necesito todavía aprender muchas otras la persona humilde la que se humilla es la que sabe que puede dar mucho pero que también está dispuesto a recibir todo es decir yo no lo sé todo yo no lo tengo todo y yo no soy ni más ni menos que el otro todos somos hijos de Dios con la misma dignidad y los mismos derechos y obligaciones que me tocó vivir una situación difícil que nací en un hogar adinerado o nací en un hogar pobre esas son situaciones realidades que tenemos que aceptarlas pero eso no me hace ni más personas ni menos personas entonces el que yo económicamente o materialmente no tenga mucho no quiere decir que el que tenga más tenga que pisotearme o el que yo tenga más y tenga mucho no quiere decir que tenga el derecho de pisotear a los demás entonces cuando Dios dice que la humilla el que se humilla será enaltecido está diciendo aquel que reconoce que es frágil que es humano pero que cuenta con la gracia de Dios para poder hacer cada día la voluntad de Dios aquel que reconoce que tiene limitaciones y defectos que tiene que puede cometer errores pero que también tiene virtudes o sea no hay nadie tan rico que no necesite de algo ni nadie tan pobre que no pueda dar algo y ni la pobreza ni la riqueza nos hace ser personas lo que nos hace ser personas es que somos hijos de Dios a imagen y semejanza de él y porque soy pobre no tengo que sentirme mal delante de un rico ni el rico tiene que sentirse bien y humillar al pobre porque a los ojos de Dios somos sus hijos ¿no? entonces ¿qué entendemos por pobreza en el evangelio? que todo es que todo es de Dios que nada es mío que lo poco o lo mucho que tenga le pertenece a Dios y si le pertenece a Dios lo pongo yo al servicio de mis hermanos gracias padre muy amable tenemos la mano tenemos la mano levantada de seis personas más padre vamos a escuchar a las seis personas porque en la vida que voy hablando se les va ocurriendo otra cosa y van a seguir levantando la mano y vamos a estar aquí hasta el mediodía entonces vamos a escuchar voy a ir tomando nota escuchando a estas personas que tengan levantadas la mano mientras van haciendo las preguntas y cuando termines de decir terminen de hablar todos los que tienen levantadas las manos responderé y damos por terminado así es que los que quieran hacer preguntas de una vez levanten la mano y no y no esperen y todos los que tienen levantada la mano ahorita van a hablar uno por uno yo voy a ir tomando nota y después respondo todo bueno hay dos más ocho personas padre y ahí paramos bueno Amanda por favor Amanda Vázquez cuéntanos cuál es tu inquietud tienes el micrófono de dónde dígame de dónde eres dónde estás de Honduras de Honduras en Tegucigalpa gracias sí lo que yo quedé lo que yo quedé un poco de duda es con los quiénes son los pobres de espíritu por esto porque yo leí en el texto ayer estudiando siempre esto mismo de que dice que habla de la pobreza habla de la pobreza económica de las personas que son ayudadas por otra porque viven extremadamente pero en el otro en el otro inciso que yo leí dice que los pobres de espíritu para Mateo eran las personas humildes porque para Mateo era sinónimo de pobre pobre los humildes eran es no la humildad de Mateo la humildad decía Mateo es es sinónimo de pobre bueno yo lo leí en el texto entonces yo por eso me confundía yo quisiera saber que dieron explicación en Mateo se dice que pobreza es sinónimo de humildad eso es lo que dicen ahí los textos gracias gracias amada Maisa aquí dice Maisa muy buenas tardes desde aquí desde España mi pregunta es sobre la fuente cu es maíza por si acaso es el diminutivo de María Luisa según tengo entendido yo en lo que leí de los textos la fuente cu a ver si el padre me lo puede aclarar lo que yo entendí es que la fuente cu es Jesús mismo con su palabra con lo que les contaba con lo que les decía entonces quiero saber si si es Jesús o si es otro tipo de personajes que dieron por o tomaron todas esas lecciones de Jesús y las guardaron en algún libro en específico muchas gracias padre fantástica la conferencia gracias 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 a ver judith echeverría judith cuéntanos cuál es tu inquietud hola judith buenos días buenos días a todos en realidad este mi pregunta como que ya se quedó clara con lo que el padre nos comentaban después de la participación de la hermana dorita en realidad cuando leí los textos en la primera unidad quedó una en cuanto al autor del evangelio de mateo como que me confundí un poco como lo que decía el padre crea mucha controversia cuando uno lee un texto y cuando ha aprendido algo en lo anterior pero ya eso se aclaró en todo caso yo no sé si vendría bien la palabra es decir hacer una observación porque en realidad este taller o este el módulo que estamos aprendiendo este curso verdad es interesante es muy importante adentrarse a las cosas de Dios y estar un poco más clara en ellas para dar cuenta de lo que creemos en quien creemos y de nuestra fe que profesamos verdad ciertamente que es así para mí pero en todo caso una pequeña sugerencia observación no sé como llamarle realidad pero vendría bien que lo respecto a lo que el padre comentaba de que son los discípulos habrán sido los discípulos del discípulo y no el apóstol que se lo enfatice un poco más en cuanto se vaya a dar un curso porque eso como que se está dejando un poco opaco y se estaría estableciendo más bien que es Mateo el autor de este libro nos estaríamos quedando como en planos diríamos así si valdría la palabra aplicarlo aquí pero en todo caso sí que está bonito esto está maravilloso el aprender el conocer introducirse más a conocer lo que es el evangelio de Mateo en el Cervón del Monte es una experiencia maravillosa en realidad poder participar de esto dar gracias a Dios por la oportunidad al padre Ronald a usted Cristina soy de Ecuador déjenme decirles muchas gracias en realidad gracias Judith muy amable a ver la duda de Gilberto Acuña Gilberto se fue era que salió Gilberto sí parece que pues está aquí en línea pero pero no lo escuchamos espéreme padre le le su micrófono puede ser Gilberto muy buenos días gracias gracias no yo ya había hablado ya me había dado respuesta el padre Ronald gracias gracias Gilberto Luz Estela Sandoval hola buenos días buenos días Luz Estela muchas gracias le hablo desde Colombia bueno cuando estuve he estado leyendo estos dos primeros módulos y es muy interesante uno empezar a mirar el evangelio y la biblia desde su escritura y entonces me llamaba mucho la atención desde todos los postulados o las tesis que daban las personas los exégetas que se dedican a estudiar la biblia más a profundidad me llamaba mucho la atención Mateo hace ese paralelo nos muestra a Jesús como el nuevo Moisés y está Moisés en el monte recibiendo los mandamientos y viene de Jesús y nos muestra esos mandamientos y me llamaba mucho la atención y había un término que hablaba sobre los consejos evangélicos y entonces concluyo que esos consejos evangélicos vienen siendo las máximas del evangelio y concluyo también y le pregunto al padre si está si está errada a donde llegué con mi conclusión a la que llegué y es como para alcanzar esa justicia superior y para alcanzar esos consejos evangélicos que superan la ley que muchas veces podemos estar cumpliendo una ley por cumplirla pero para llegar a esa justicia superior debemos tener la misericordia y esto se da desde el Espíritu Santo para poder superar una ley y ir más allá que es lo que nos muestra Jesús en el sermón del monte trascender a una ley y ir más allá y esa ley se trasciende del corazón entonces esos consejos evangélicos son las mismas máximas del evangelio que me las encuentro todas en estos primeros pasajes del sermón del monte gracias muchas gracias Luz Estela a ver tenemos la inquietud de Jesús cuéntanos Jesús por favor cuál es tu inquietud Jesús a ver escuchamos a Jesús está Jesús con micrófono apagado y no me lo no me lo deja activar bueno mientras Jesús se organiza vamos a escuchar a Lani Lani Salguero buenos días muy buenos días un saludo aquí de Guatemala fíjese que mi duda es esta si las bienaventuranzas nos cuestionan con relación a la pobreza espiritual también lo hacen para lo que es la pobreza social o sea en relación a que no solamente tengo que cambiar mi vida tengo que preocuparme también por el otro esa es mi duda o sea no puedo desligar una de la otra gracias muchas gracias Lani bueno y la última duda la última inquietud es de Anita suárez a ver Anita cuéntanos hola muy buenos días para todos desde la ciudad bonita de Ucaramanga Colombia de verdad me place hacer este curso maravilloso que me que me ayuda a aprender y a crecer de manera espiritual tenía dos punticos una pregunta y una observación no sé si la puedan aceptar en cuanto a Dorita para que Dorita y todos quedemos contentos con en qué tiempo se escribió el evangelio de Mateo o los que lo escribieron sería bueno de pronto recalcar que se escribió entre el año 60 y 90 ahí entrarían pues todas las fechas que pueden estar en duda y mi pregunta sería porque leyendo los textos encontré que hay muchas bienaventuranzas en Lucas en Marcos en sabiduría entonces quisiera saber cuántas bienaventuranzas son en total esa es mi pregunta muchas gracias Anita muy amable por tu intervención Jesús creo que finalmente no no ya ya llegó aquí Jesús bueno bienvenido Jesús cuéntanos cuál es tu inquietud los problemas pues tengo un poquito de dificultad con el internet bueno solamente lo escucho pero pues todo bien todo bien por el momento pues si es que tengo alguna pregunta pues lo haré por medio de mensajes que es más fácil para mí gracias gracias Jesús bueno padre ahí terminamos de Anita Suárez cuando hablamos de las bienaventuranzas en en Mateo decimos ocho pero si ustedes van al capítulo doce hay una más allí cuántas son las bienaventuranzas en la Sagrada Escritura pues son muchas no podría decirte con certeza son treinta son cincuenta son setenta por ejemplo para todos en el Evangelio de San Juan cuando Jesús resucitado se aparece a Tomás termina con una bienaventuranza dichosos felices bienaventurados los que creen sin haber visto ella ha dicho de Marcos y de y de Lucas que son un paralelo Lucas hace cuatro bienaventuranzas y cuatro ayes que coinciden con las bienaventuranzas de Mateo algunas las cuatro coinciden con bienaventuranzas de Mateo pero en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento como dijo ella en el Libro de la Sabiduría o en los otros hay muchas bienaventuranzas en los Salmos hay bienaventuranzas que estas se toman las bienaventuranzas de Jesús porque él las dijo en el orden que las trae Mateo y se estudian esas bienaventuranzas pero no son las únicas porque como les he hecho ver el ejemplo de la bienaventuranza que trae Juan dichoso después que le dice a Tomás ven y Tomás dice Señor mío y Dios mío y Jesús le dice dichosos los que crean sin haber visto la pregunta de Anita era cuántas son realmente no sé cuántas son no sé si alguien aquí podría haberlas contado pero son muchas las bienaventuranzas que trae la Sagrada Escritura en cuanto al autor y la fecha yo dije en un momento no hay claridad no hay claridad nos acercamos conforme avanza la ciencia y la técnica nos vamos acercando más hay gente que se queda con lo que nuestros abuelitos aprendieron que el autor del evangelio de Mateo era Mateo el apóstol es decir Levi el cobrador de impuestos aparece con el nombre de Levi es Mateo es la misma persona Levi o Mateo que fue llamado por Jesús estando a ser apóstol estando en sentado en su mostrador de impuestos y le dijo lo quedó mirando y le dijo ven sígueme y esa noche dice que Mateo hizo una fiesta en su casa y que quienes estaban ahí sus amigos otros cobradores de impuestos que eran vistos como pecadores y se preguntan por qué Jesús va a casa de pecadores a cenar con ellos y Jesús dice los sanos no necesitan del médico sino de los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores ese es Mateo o Levi el apóstol en un primer momento en los primeros siglos de la iglesia se pensó que él era el autor se pensó que él era el autor pero descubrimientos después estudios exégesis que se han hecho llegan a descubrir que no que los que escribieron Mateo fueron discípulos de él lo escucharon de palabra pero no sabemos el nombre de quienes fueron estos discípulos de Mateo que pusieron por escrito y aún hoy hay personas que siguen creyendo que no que tiene que ser Mateo el apóstol pero no por eso están en pecado o están mal fue realmente Mateo el apóstol el que escribió el evangelio hoy en día las teorías los estudios los exégesis nos dicen que no que no fue Mateo que fueron discípulos posteriores a Mateo que pusieron por escrito ¿en qué lengua lo pusieron? se dice que fue escrito en arameo el idioma de Jesús ¿cuándo fue? que iniciaron por los años 60 y que fueron a terminar por lo de la caída del muro y todo esto que se dice fueron a terminar ¿cuándo se compiló ya todo el evangelio tal como está ahora? más o menos por los años 90 hacia los años 100 se compiló ya todo el evangelio tal como quedó y algunos dicen que fueron en esos tres bloques que están ¿no? o sea de la infancia y la parte del sermón del monte después vienen parábolas vienen milagros está así por bloques ¿no? entonces pero que quede claro que en un inicio de los siglos primeros siglos de la iglesia se pensó que era Mateo el apóstol que hoy en día se dice que no es Mateo el apóstol que fueron discípulos de él no uno varios los que escribieron este evangelio ¿de dónde sacaron la fuente? se dice la primera fuente que tiene Mateo es el evangelio de Marcos la otra fuente o las otras fuentes que no son conocidas que son fuentes pero que no podemos decir exactamente quienes fueron a esa fuente hoy los exécutas lo llaman fuente que fuente que puede ser lo que Mateo el apóstol escuchó de Cristo directamente y eso se lo contó a sus discípulos es fuente que fueron unos escritos que de otras personas que por allí trataron de poner por escrito lo que oyeron ese es fuente que o sea la fuente que realmente es como decir fuentes anónimas que en el estudio del exégesis le quisieron poner fuente que podría haber sido Jesús mismo que podría ser escritos de unos que podría ser pero que al escribir Mateo no se sabe de dónde los tomó y a eso llamamos fuente que Moisés como dice ahí en en el curso en los módulos y se dice que Jesús es el nuevo Moisés que Moisés selló la alianza selló la alianza con Dios en el Sinaí para el pueblo de Israel Jesús selló la alianza con su padre en el monte Calvario ¿no? selló la alianza en el Sinaí selló la alianza en el monte Calvario que Moisés fue el que llevó al pueblo de Israel a la liberación que estaban esclavos en Egipto Jesús nos llevó a la liberación del pecado entonces en ese sentido se habla de Jesús como el nuevo como el nuevo Moisés y este algo había allí que yo le iba a decir no entendí bien de qué a qué se refería ¿quién hizo esto? ¿Luz Estela hizo esta pregunta o quién? sí padre algo más preguntaste pero no no entendía qué te referías que cuando oía leía me encontré con esta justicia superior que Jesús invita y él decía uno de sus postulados que es la ley pero también la gracia que nos la da el Espíritu Santo o sea Jesús nos invita a superar esta ley inclusive traía nos mostraban el pasaje del joven rico que le decía que él cumplía todo pero le faltaba lo más importante que era amar entonces la duda y utilizaban el término de consejos evangélicos entonces en el evangelio en la iglesia se escucha el término de las máximas del evangelio las máximas del evangelio y los consejos evangélicos que el exegeta nos mostraba son las mismas padre ya entonces con Jesucristo hay que cumplir la ley sí pero por encima de la ley está el amor el amor y la misericordia superan a la ley pero eso no significa que hay que ser injustos el amor y la ley superan superan el amor y la misericordia superan a la ley pero todo con justicia por ejemplo la mujer en flagrante flagrante adulterio el capítulo 8 del evangelio de Juan que decía la ley de Moisés que decía el antiguo testamento si la encontraron en adulterio tiene que ser apedreada esa es la ley pero por encima de la ley está el amor y la misericordia porque estuvo esta mujer en adulterio no es que se esté justificando el pecado está mal que haya estado en adulterio pero cuáles fueron los motivos las razones por las que esta mujer llegó hasta allí no lo sabemos y Jesús que responde el que esté sin pecado que tire la primera piedra no está yéndose contra la ley porque Jesús dice bueno si la ley dice que hay que apedrearla el que esté sin pecado que tire la primera piedra y nadie la apedrea y cuando Jesús ya se despide de ella le dice vete y en adelante no peques más el amor y la misericordia triunfó sobre la ley pero no le dice bueno no te apedrearon anda sigue cometiendo adulterio vete y en adelante no peques más amense unos a otros como yo los he amado entonces el amor tiene que superar a la ley o cuando nosotros tenemos que aplicar la ley tenemos que hacerlo cuando tenemos que corregir a una persona tenemos que hacerlo con amor y con misericordia pero es Pablo el que habla de la ley y la gracia o sea la ley debe ser superada por la gracia de Dios y es lo que dice San Agustín ama y haz lo que quieras es decir cuando uno ama con el amor de Dios ya no necesita de leyes las leyes las normas son para guiarnos para tener un orden en la sociedad para que se respeten nuestros derechos para que cumplamos con nuestras obligaciones pero si yo lleno del amor de Dios hago las cosas por amor y con amor ya no necesito de leyes ya no necesito de leyes que me obliguen y me digan esto debes hacer y esto no debes hacer mi vida tiene que estar guiada por el amor cuando amemos de verdad como dice San Agustín ama y haz lo que quieras entonces no necesitamos leyes no necesitamos normas que nos digan estos son tus derechos porque ya lo sé y amo y los cumplo yo siempre he dicho que si todos cumpliéramos nuestros deberes nadie estaría reclamando un derecho porque los derechos los reclamamos cuando alguien está faltando a su deber si todos cumpliéramos con nuestros deberes nadie estaría reclamando derechos y para terminar antes que se vayan porque empezamos como ochenta y tantos y ya somos sesenta y seis este la pobreza dice en allí en los módulos que para Mateo pobreza es sinónimo de humildad y la humildad en los que les expliqué ya que un rico puede ser pobre o un pobre de pronto no vive una persona que no tiene cosas materiales no vive la pobreza espiritual porque es envidiosa porque es egoísta porque entonces en el evangelio ¿qué es pobreza? pobreza es sinónimo de humildad de reconocer que todo es de Dios y que yo tengo que vivir sirviendo a Dios pero ese servicio a Dios me lleva a un compromiso con mis hermanos miren las primeras comunidades cristianas nadie pasaba necesidad porque todo lo compartían en común tenían una sola alma un solo corazón y nadie pasaba necesidad porque lo compartían es decir yo no puedo decir que estoy cumpliendo viviendo esta pobreza la que estoy llamado es de humildad sin comprometerme a una sociedad más justa más humana en que todos tengamos que vivir con dignidad superando las dificultades y los problemas que es la justicia social no sé decir que en la sociedad todos tenemos que buscar que todos tengamos la misma dignidad que todos vivamos y tengamos lo necesario para nuestra realización muchas gracias que Dios los bendiga que puedan terminar los que no han terminado todavía hasta el cuarto módulo lo puedan hacer que cumplan con los cuatro cuestionarios hay algunos que ya terminaron los cuatro cuestionarios hay algunos que todavía no la plataforma está abierta hasta el 6 de junio y les recuerdo los que les recuerdo los que quieran el certificado y el diploma los que deseen el certificado y el diploma son 35 mil pesos colombianos 35 mil pesos colombianos o para los otros países 10 dólares hay algunos que han estado preguntando cómo hacer que si desean el certificado y el diploma eso se lo comunican a Cristina María nuestra asistente sea por whatsapp sea por sea por por email de alguna manera se comunican con Cristina María y le dicen yo voy a querer el diploma y el certificado y entonces ella después pasa a nuestra responsable de hacer los cobros esa relación y a ustedes les llega a su email un link un link de pago que es Payú Payú es como Paypal Paypal es más conocido que Payú pero igual Payú es como Paypal donde ustedes le dan click a ese link de pago y ahí va a pedirle su nombre todo la tarjeta con la que van a pagar y pagan los 10 dólares o pagan los 35 mil pesos si están aquí en Colombia y no no tienen que hacer nada más automáticamente eso nos llega a nosotros y nosotros les hacemos llegar a su correo en digital el diploma con el certificado y ustedes allí ya el diploma lo imprimen en el algunos lo dejan en la computadora como está otros lo imprimen en un papel normal otros buscan una cartulina muy bonita y lo enmarcan y lo ponen allí que ya hicieron el curso y eso depende de ustedes es libre el curso es gratuito no es obligatorio solicitar el diploma pero el que lo solicita el que lo solicita le van a mandar el link de pagos si ustedes ven que no les ha llegado el link de pago por favor lo buscan en correo no deseado o en spam y a veces se va allí nuestro correo pero sea por whatsapp o sea por email a Cristina María le dicen yo deseo el diploma nada más y les va a llegar bueno muchísimas gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén para unos ya es la hora de almuerzo para otros todavía irán a tomar desayuno pero muchas gracias a todos gracias Padre muchas gracias para todos entonces seguimos en comunicación recuerden que tienen su foro también en plataforma para participar sus inquietudes bueno les deseo les deseo un buen día una buena tarde muchas gracias Padre y Cristina y a todos muchas gracias gracias bendiciones gracias gracias bendiciones muchas gracias a todos gracias gracias padre muy buena la conferencia muchas gracias gracias muchas gracias gracias a usted aquí en Perú rojillo gracias Cristina gracias padre gracias desde Ecuador Jorge de Santiago de Chile muchas gracias muchas gracias desde Perú gracias desde el rojillo gracias desde el Ecuador Felicia 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 Felicia